¿Me permiten contar cuentos? ¡Sí! ¡Levanten las manos y los actores, hermanos! ¡Sí! A veces los actores nos gusta presentarnos en las salas, donde están todas las comodidades, por acá es donde realmente se siente esa vibra, esa energía, ese buen ambiente. Las ocurrencias del alajuelense Marco Murillo con su espectáculo El Diminuto Circo de la Maleta hicieron reír a los niños y a las niñas de la Escuela Silvestre Rojas Murillo de Tacares. El David Achispitín Cuenta Cuentos, uno de los personajes que participa en el Festival Artístico Internacional del Recinto de Grecia 2017, conocido como el Festart. Esta iniciativa busca llevar el arte a las comunidades aledañas a este recinto, con la presentación de artistas nacionales e internacionales. Las comunidades aledañas al Recinto de Grecia, de no ser por esta iniciativa del Festival de Arte que llega con diferentes propuestas, para ellos sería muy difícil acceder a este tipo de manifestaciones artísticas, dado que son comunidades alejadas, con limitaciones económicas muy importantes. El Festart se realiza desde el 2014, impulsado por el Grupo de Teatro de Ocol, del Recinto de Grecia. En este festival participa más de 100 artistas procedentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Honduras. Es muy importante venir primero a otro país a compartir algo de lo que estamos haciendo, pero lo bello y lo bonito de venir a esta zona, de Grecia y bueno, a La Juela, que son zonas un poquito más alejadas de la capital, eso es lo padre, porque aquí tal vez no tienen acceso a conciertos o a tantas obras de teatro de otros lados. Grupos teatrales, cuentacuentos y cantantes participan con sus espectáculos en las comunidades de Grecia, Sarchí, Palmares, Poas y San Ramón. Ellos se presentan en casas de cultura, escuelas y museos de estos lugares. Bueno, en realidad me parece muy bueno, porque es una forma de implementar el teatro a nuestras escuelas. No todos los niños tienen esa oportunidad de asistir a una obra de teatro. En un teatro de verdad, así que el tener a la Universidad de Costa Rica, que nosotros en el caso de la Silvestre Roja la tenemos en el recinto universitario muy cerquita, pues realmente es un gran recurso, muy valioso, ¿verdad?, para fomentar la cultura en nuestros estudiantes. Este año el Festart fue inscrito como un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, con el fin de fortalecer la promoción del arte escénico y abrir un espacio de participación sociocultural a niños, jóvenes y adultos desde una visión más humanista.